Y esta es la manera en la cual vamos a estar trabajando en los próximos días cómo tú puedes crear un mejor contenido en las redes sociales. Primero, vamos a enfocarnos en qué tipo de contenido tú quieres crear. Si vas a crear un contenido enfocado en distribuidores, si vas a crear un contenido enfocado en clientes. Lo primero que vamos a hacer es un guión de qué vas a hablar en esa creación de contenido. Para ello, vamos a estar utilizando ChatGPT. ChatGPT es una herramienta demasiado buena, la cual ustedes pueden pagar 9.99 al mes para tener mejores resultados o pueden utilizar el modelo regular que no tienes que pagar. El ChatGPT 4 es mucho mejor, lo recomiendo. Recomiendo que lo paguen, es 9.99 al mes porque siento que da mucha más información si solamente utilizamos el regular. Entonces, vamos a decir, quiero que me ayudes a hacer un reel. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir escribiendo. Quiero que me ayudes a hacer un reel. Perfecto. Un reel efectivo en las plataformas. Ustedes le van a... Esto es como un chat. ¿Ok? Lo primero que necesitamos ya... Él te va a decir qué cosas necesitamos. Necesitamos definir un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Vamos a decir que en este caso vamos a hacer lo que es la parte del quirocofio. Vamos a estar hablando acerca del quirocofio. Ok. Río. Río. Acerca. Del MCT OYO. Y sus beneficios para una audiencia de más de 30 años. Para una audiencia. Entonces, ahí le empiezas a escribir todo lo que quieres. Para una audiencia de más de 30 años. Entonces, ya escribimos lo que queremos hacer. El tipo de reos que queremos hacer. Entonces, ahora. Él nos va a dar un guión sugerido. Entonces, vamos a hacer un reel. Si yo le puse. Yo quiero hacer un reel. Acerca del MCT OYO. Y sus beneficios para una audiencia de más de 30 años. Preferiblemente madres después de su postpartum. Entonces, aquí te va a decir un guión. Esto que está acá. Lo vas a guardar. ¿Ok? Esto que está acá. Lo vas a guardar para tu creación de contenido. Y lo vas a imprimir. Lo vas a imprimir en una hoja de papel. Para cuando tú vayas a grabar tu contenido. O sea, tú lo vas a imprimir en una hoja de papel. Para que se te sea mucho más fácil. Entonces. Primeramente nos dice que utilicemos en el inicio de 0 a 5 segundos. Utilicemos un enganche. Imagen vibrante y atractiva de una madre con su bebé. Puede ser tú misma si tienes un bebé y estás en postpartum. Y vas a escribir en la pantalla. Recién has dado a luz. Y dice. Y dice. Si acabas de tener una nueva vida al mundo. Esto es para ti. Podemos escribirlo así. Lo podemos escribir de otra manera. Pero esto es para guiarnos. Esto es en caso de que no sepas. Qué es lo que puedes decir. Entonces. De 0 a 5 segundos. Entonces. Puedes ponerte con tu cafecito. Vamos a decir. Estamos hablando del Kiro Coffee. Puedes ponerte con tu cafecito. Lo estás mezclando. Si acabas de dar una nueva. Si estás en tu postpartum. Esto es para ti. Puedes decirlo así. Entonces. Has dado recientemente a luz. Y estás preparando tu café. Ese es el clip número uno. Boom. Grabaste. Entonces. De ahí. Vamos a clip número dos. Vas a hacer. Esto primero es la teoría. Luego viene la práctica. Que les voy a enseñar también. Cómo te vas a grabar. Luego dice. Conoce el aceite. MCT. Oio. Descubre los increíbles beneficios. Para tu salud. Bienestar y postpartum. Ok. Listo. De ahí. Vienen los dos. Imágenes dinámicas y atractivas. Que ilustren sus beneficios. O sea. Ya el GPT. Te está dando. Todo. Lo que tú necesitas. Para obtener. Esos resultados. Que tú quieres tener. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar. Todo. Lo copiamos. Y lo vamos a llevar. A nuestras notas. En nuestro teléfono. Porque ese va a ser. El video número uno. El cual vamos a estar grabando. En la teoría. Vamos a estar grabando. Y este va a ser. Video número uno. Ok. Ya lo tenemos. En nuestras notas. Ahora lo vamos a imprimir. Entonces video número dos. Vamos a hablarle. A esa audiencia. Que está en casa. Entonces vamos a poner. Riu. Para. Madres. En. Casa. Que no pueden. Ir a. Trabajar. Fuera. Que no pueden ir a trabajar fuera. Que. Que ya. Crean. Contenido. Y. Que. Quieren. Aprender. Cómo. Ganar. Un extra. En. Network. Que es lo que hacemos nosotras. Mar. Que. Tiene. Ok. En. Edad. Preferente. Treinta. O. Más. Ok. So ya yo le di. Información. Del tipo de reels. Que yo quiero crear. Entonces yo puse. Para madres. Que estén en casa. No pueden ir a trabajar fuera. Que crean. Contenido. Y que quieren aprender. Cómo ganar un extra. En. Network. Edad. Preferente. Treinta o más. Porque yo me estoy enfocando. En ese tipo de público. Ok. Entonces. Aquí dice. Inspirar y educar a madres en casa. Sobre cómo generar ingresos extra. Mediante. Network. Ese es el objetivo. Audiencia. Meta. Madres de treinta años o más. Que ya crean contenido online. Entonces ya tenemos el objetivo. Ya tenemos la audiencia. Y ahora nos está dando el guión sugerido para crear esto. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente. Vamos a evaluar. Inicio de cero cinco segundos. Y ahora lo vamos a poner en la práctica. So. Vamos a. Agarrar este mismo guión. Y lo vamos a copiar. El guión. En nuestras notas. Copy. Y vamos a grabar el guión. Ok. So. Luego que ya tenemos. Nuestros dos guiones. Ahora. Vamos a grabar. Y para eso. Vamos a utilizar. En la parte de la grabación. Vamos a estar utilizando. Nuestra. Nuestra cámara normal. Nuestra cámara trasera. La vamos a estar utilizando. Y vamos a estar utilizando. Las mismas ediciones del teléfono. Para editar el comienzo. Y el final. Y vamos a estar poniendo. Temporizado. Así que. Vamos a eso. En el próximo video. Gracias. Vamos a seguir.